Por esta calle a lo largo llorando estoy No hayo lo que yo busco, más bien me voy Por esta calle a lo largo llorando estoy No hayo lo que yo busco, más bien me voy Me voy, me voy y te dejo llorando estoy No hayo lo que yo busco, más bien me voy He sembrado una esperanza llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy He sembrado una esperanza llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy Me voy, me voy y te dejo llorando estoy No hayo lo que yo busco, más bien me voy A los señores presentes llorando estoy Disculpen lo mal cantado, más bien me voy A los señores presentes llorando estoy Disculpen lo mal cantado, más bien me voy Me voy, me voy y te dejo llorando estoy No hayo lo que yo busco, más bien me voy No hayo lo que yo busco, más bien me voy Me voy, me voy